Música Tres heridos dentro de los que se cuenta un agente de policía fue el saldo dejado por un explosivo detonado a una cuadra de la Alcaldía Municipal en San Andrés de Cuerquia El hecho al parecer vincula a milicias del Frente 36 de las FARC Hemos hecho una suspensión provisional del toque de queda considero y estamos evaluando en el día de hoy con las autoridades si es preciso volver a decretar el toque de queda y mantenerlo vigente por unos días más El hecho ocurrió aproximadamente a las 9 y 30 de la noche dejando daños a 13 viviendas y 18 locales comerciales como lo muestra este video que capta el instante de la explosión Y pedirle a las autoridades de policía, al ejército, un mayor control de la zona porque creemos que hay que incrementar requisas La comunidad repudió el hecho, pues las pérdidas en el comercio son millonarias Entonces nos asustamos mucho y en ese momento salimos y miramos que había mucha conmoción por lo que había sucedido Este es el primer ataque de las FARC luego de la tregua decembrina lo que generó pánico en la comunidad después de un mes de tranquilidad sin atentados guerrilleros Desde San Andrés de Cuerquia informó Wilson Cartagena para Teleantioquia Noticias